El Consejo Municipal de la Vecina Localidad Las expectativas son bastantes, esperamos y aspiramos a que contemos con el apoyo de los entes gubernamentales para hacer un muy buen trabajo. En estos momentos es álgido la situación en la cual se encuentran las vías rurales. La verdad ha faltado, ha faltado creo yo que voluntad y apoyo de los entes gubernamentales para con nuestros campesinos y mejorar en lo que más se pueda las vías terciarias de nuestro municipio. Yo creo que en estos momentos estamos todos los concejales en su mayoría unidos por el bienestar, por el desarrollo de nuestro municipio. Ese es un sentir de todos y habemos concejales muy comprometidos con nuestro pueblo, amamos nuestro pueblo, sabemos las necesidades, conocemos de ellas y queremos obviamente ser parte del equipo que ayude a solucionarlas. Este viernes estuvimos acompañando tanto la misa y las actividades que se realizaron en la IPS Municipal de la ciudad de Cartago. Recordamos que está de aniversario. Con una misa y un compartir, la IPS Municipal celebró 17 años de estar prestando un servicio óptimo a los ciudadanos en la atención de la salud. Sí, son 17 años en los cuales la institución prestadora de servicios de salud del municipio ha evolucionado notoriamente, no solo en su talento humano sino en infraestructura, con el fin de darle un mejor servicio a los ciudadanos, a los ciudadanos cartagüeños que son objeto de la atención de nuestra institución. Y hemos evolucionado mucho en cuanto a la atención, en cuanto al talento humano, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipos tecnológicos y eso nos permite estar dentro de una de las mejores IPS del norte del Valle. El gerente dio a conocer que se vienen noticias importantes. Sí, la nueva obra de sala de partos es una obra que está con todas las normas de habilitación, con todas las normas de infraestructura para poder prestar la atención de una sala de partos y dos camas de preparto y posparto. Igualmente va a contar con su sala de incubadoras, con su lactario y todo lo concerniente con lo que por habilitación y por norma debe tener una sala de partos de una institución de salud de baja complejidad. Esta es una institución que definitivamente ha buscado el mejoramiento. Sí, yo llevo siete años, he estado casi en todos los puestos de la institución, he ocupado desde médico general hasta el cargo ahorita de gerente encargado y de verdad que la evolución ha sido mucha en todos los sentidos. En cuanto a infraestructura es lo más notable porque contamos con muchos, con unos nuevos centros de salud que cuentan con todo lo necesario, con toda la infraestructura y con todas las normas de habilitación y el talento humano y el número de funcionarios que han ido creciendo a medida que los usuarios han ido aumentando en la ciudad de Cartago dentro del régimen subsidiado y esto ayuda a que la atención sea de calidad y sea una atención más oportuna para todos. El evangelio de este viernes a través de nuestra sección Pan de Vida. Un saludo para toda la comunidad CNC, bienvenidos a nuestra sesión Pan de Vida. Que sea este momento pues queridos hermanos, hoy viernes, viernes penitencial, viernes de cuaresma para que nosotros volvamos un poco más la mirada a esos momentos que pueden ser de entrega, de sacrificio y que eso todo se haga por amor al Señor. Hoy les invito para que le demos una oración pidiendo a la Señor que tengamos esa capacidad de mortificarnos ante las mismas tentaciones y no permitir que este cuerpo sea el que nos domine, más bien que nosotros capacitados en la presencia del Señor podamos dominar este cuerpo. Señor Jesús, te damos gracias por el testimonio que nos das de entrega y de sacrificio. Permite que también nosotros aprovechemos cada instante de nuestra vida para que así lo podamos vivir, no con dolor, sino con alegría, con amor, porque es cargar la cruz de cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 21, versículo de 33 y siguientes. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían, pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid y lo matamos, y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, démonos cuenta un poco, este mismo evangelio lo va a explicar en adelante, que la viña es este mundo. Y quien es el dueño de la viña, quien ha venido precisamente a darle sentido a ella, es nuestro Señor. Ya hemos escuchado como, de antemano, cuando fueron a aquellos administrador, para mirar cómo está la situación, pues le quitan la vida a estos hombres. Y consideran que siendo el último, el hijo, el dueño de la viña, al que van a tener respeto, se van a sentir librados. Y resulta que en el evangelio nos dice, también se aprovecharon de él y lo mataron. Es una manera figurada a modo de paraolas, para darnos a entender que ese fue el estilo de vida de nuestro Señor. Como dice en otro apartado de la Sagrada Escritura, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Parece increíble que a pesar de que ya ha pasado más de dos mil años la presencia de Jesús entre nosotros, todavía sea o un total desconocido o el más despreciado de esta vida. Seguramente nuestro Señor, ese fue el esfuerzo. Todo el tiempo se la pasó haciendo el bien, buscando sanar, curar, proteger a las personas que lo necesitaban. Pero dice el mismo evangelio que el mismo pueblo fue quien lo crucificó. Nosotros, dicen los santos, que cada vez que cometemos una falta, que cometemos un pecado, estamos crucificando a nuestro Señor. El moderno va a ser perfecto, Jesús va a ser perfecto. Pero nuestra pobre imperfección ha hecho de que esa imagen de Jesús se deteriore cada día más. Nuestro Señor quiere que las cosas sean buenas. Nuestro Señor quiere que nuestra vida sea interesante. Pero el problema somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los santos, consagrados, laicos comprometidos, bautizados, que no estamos a la altura del jefe, pudiéramos decir de esa manera, que no estamos a la altura de Cristo, que todavía nos falta dar ese paso. Y por eso, al querer mostrarle a tantas personas la imagen hermosa de Cristo, como que todavía nos falta. No nos creen, no nos aceptan. Por eso es un esfuerzo de cada día. Como lo decíamos al principio de la oración, son los sacrificios de cada día que tendríamos que hacer para que aparentemos, dejemos traspasar la presencia del Señor. En eso sí que nos ganó el santo cura de Ars, una persona humilde, una persona sencilla, que todo el mundo de alguna manera lo despreciaba, pero que luego en su sacerdocio marcó la vida de muchas personas. Y qué bueno, porque eso le ayudó a tantos a salir de tantas situaciones. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para comprender este Evangelio y aceptar la presencia de nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.